Buenas ¿Abuelita linda? Sí ¿Cómo está abuela? Aquí, más o menos Ah, ¿cómo se siente? Le oigo la voz así como media turulata Ah, sí, así como ahí está ¿Y eso se mojó mucho? ¿Me mojó a dónde? Ah, no, porque como se... está este resfriado así No, pero yo no me ha mojado Ah Yo estoy aquí en la casa Ah, abuela que la estaba llamando porque... adivine Dígame Me nombraron ahora en el gobierno ¿Soli? Sí ¿En el gobierno a qué hace, qué hija? Ah, bueno, pues aquí me llamaron del PRD Sí Sí, señora Yo te pasa como la de la amiga de Brida, la compañera ¿Qué le pasó? Que se cambió para el gobierno ahora con este que salió Ah Y ya la votaron Mierda chana Y ella trabajaba donde trabajaba Brida Y dejó su trabajo allá ¿Y entonces ahora? Bueno, pues Ahora anda al garete No, abuela, y eso no es todo Ahora nos pidieron una reunión con todos nuestros familiares Oiga usted Y que pa' ver nuestro árbol genialógico Sí Sí Y eso no termina ahí, abuela Ah Estoy trabajando en la junta directiva de la señora Balbina Herrera ¡Ay, no! No me miente esa desgracia ¡Qué bono, eh! ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué no? Porque yo nunca he gustado de ella Porque ella ha sido muy mala ¡Ay, coño! Oiga, pero está hablando cosas así, oiga, que me van a votar ¿Ya tú estás trabajando con ellos? Sí, es que me pusieron con ella y yo cómo voy a decir que no, abuela Oye, pero tú vas a dejar tu trabajo pa' meterte ahí ¿Pero qué puedo hacer, abuela, si me van a pagar más? Así sea Bueno, por eso fue que le pasó a esta eso Bueno, pero mire, mire lo que va a pasar La estoy llamando es porque yo voy a hacer una reunión Ajá Y quieren vernos a todos Usted sabe que Balbina va a ir pa' presidenta Ah, no, entonces yo no voy pa' allá Ah, pero, abuela, ¿me vas a dejar ahora aquí, abuela? Bueno, pues No, es que yo necesito mujeres así como usted Pero, mire, le voy a decir que, por favor, que disimule Ayala Ayala, vida No se esté riendo, abuela, porque le estoy hablando en serio Que la plata que me va a dar Balbina no me la va a dar más nadie Yo estoy ahorita mismo que yo tuyo es por Balbina Balbina pa' mí es primero Ay, Zuli ¿Cuál es la risa, abuela? No me está gustando Sí, tú le dices, soledad sabe eso ¿Pero por qué le tengo que decir a Soledad si mi confesoria es usted? No, 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 no. No le diga eso a Soledad. Ah, no. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es la rabia contra la otra? Ay, oye, pero tú no sabes uno y tú no sabes, tú naciste ayer. ¿Pero qué pasa? ¿Le quitó algún marido o algo así? No, 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 no. Está mi vecino y eso no es así. Bueno, pues. ¿Pero Balbina le quitó algún macho o qué? No. ¿Pero qué fue? ¿Por el vecino? Exactamente. ¿Usted está cogiendo pelea ajena, abuela? No pelea ajena, si es la verdad. Eso no es así, abuela. Ah, no, 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 Suli. No, no. No estoy en esa. Yo tampoco estoy en esa, abuela, porque si usted va a estar cogiendo problemas ajenos y usted le va a agarrar la rabia a la otra como que eso no es problema mío. Ah, no, no, no defienda a esa señora. ¡Qué lío! Pero, abuela, pero si me está pagando ese mi jefe ahorita mismo. Bueno, que te pague tu plata, porque tú hagas tu trabajo, que te pague bien, paga. Y una pregunta, ¿y ella la conoce usted o algo así? Ay, yo ya no viví aquí de lado mío, pues. Mierda, chamba. ¿Qué tú me vienes a decir a mí si yo como que sí la parí? Ay, abuela, de verdad usted... Oye, si yo viví aquí en la casa de... ¿de cómo es qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú no sabes que el esposo me puñaló el perro? No, hombre, no. ¿Cómo vas a decir? Y Boti no la llevó, le sacó una orden, porque dice que después, que después, como ella es legisladora, la iba, él ya iba y ande, le iban a dar a la bajarrita, se la llevaba, le sacaba boleta. Y así, todo bueno, jugó su perro, llevándolo allá, pagando, y llevó al perro. Mire, usted es un perro, abuela, ahora usted se va a poner a pelear por un perro. No, no, Zuli, vamos a dejar eso ahí. No, no, es que a lo mejor es bochinche que usted le dijeron y usted va a decir... ¡Ay, bochinche, coño, si ella vivía aquí en lao mío, no te estoy diciendo! No, 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 tampoco me esté hablando así, abuela, cuchillo. Sí, que pues tú me estás diciendo como que si yo soy una ignorante, como que si no conozco a esta. ¡Pimpa, pimpa, pimpa! Como que si no la conozco, tú la estás conociendo a ella, ahora. No, no, ella es buena gente, mire que me va a pagar hasta la primera... Mire, usted, he hecho unas cosas aquí, abuela, como usted no se imagina. Bueno, pues. Así que no me vaya a dejar mal, yo la voy a ir a buscar. No, yo no voy para ella, dije. Abuela, por favor, déjese, está peleando. No, yo no voy a pelear con ella si nunca he peleado con ella, nunca. Pero ella la conoce usted. Oye, ¿cómo no me va a conocer si vivía aquí en lao? Tú estás, sorda, que tú no oyes. Ah, no, abuela. Y Barbina vivía aquí en la casa, en el tren, aquí mismo, al lado mío. Ah. Cuando, eh, eh, se graduó, que fuimos allá, que la votación y eso. Que ella me dijo, que ayudó a conseguirle trabajo. Y no me le consiguió nada, ni me, ni la, ni la llamó, ni me, ni me llamó más, ni me miró más, ni un carajo. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, pero ahora se va a poner usted a pelear a Baina, ya dijiste, ve esa vaina. Pero tú estás hablando como que si tú has conocido a Balbina más antes, si tú no conoces a Balbina. Pero es que es mi amiga ahora. Ahora que tú la estás conociendo, Balbina vivía aquí en lao mío, en lao mío, vecina mía. Está hablando. A ver. Oiga, pero es que ella tiene una bochinchera. Ajá. Ya fue a cortar nariz. Ok, dale pues. No, ya la.